Bueno, como os decía, vamos a empezar con la última página del álbum En este caso vamos a hacer una cascada fija No es móvil, mirad que casi siempre hago cascadas móviles Entonces vamos a hacer aquí una cascada fija La voy a hacer en el papel primero, por si acaso tengo que cortar Porque mi idea era meter cinta dentro de esta hoja para atar la cascada Entonces no la voy a pegar al cartón hasta que no la tenga hecha Tenéis que cortar, yo la voy a hacer de 5 2, 3, 4 y 5 5 cartulinas de 15 por 12 15 por 12 centímetros Por el lado que mide 12, a la izquierda doblamos un centímetro Vamos a ver Aquí doblamos un centímetro Con la plegadora que tengáis Repito, 15 por 12 y doblamos un centímetro Y troquelamos Que se me ha caído Con la troqueladora que queráis utilizar vosotros Vamos a troquelar el borde de abajo Esta la dejo sin troquelar porque para centrar Y que todos los troqueles queden exactamente iguales Vuelvo a utilizar la regla de centrar Como esto medía 11 No, esto medía, a ver Esto medía 15 Pues a 7,5 por aquí A 7,5 por aquí Marco el 0 Yo tengo Marcado el centro de la troqueladora Y lo que hago es unir el 0 Con el centro de la troqueladora Y con 7,5 a cada lado ¿Vale? Casi siempre lo hago así Es un poco complejo Pero queda muy muy bien el troquel en todas las páginas A ver Esta troqueladora es que no es muy buena Pero me gusta mucho la flor que tiene Y el último Aquí Vale Ya está troquelado Pues vamos a entintar Por todos los lados Y por detrás también Porque luego esto se va a abrir O se va a abrir Vale Yo ya tengo cortadas Una Dos Tres Cuatro Y cinco Y tengo cortados los papeles que voy a poner Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Vale? Pues ahora vamos a Pegarlo en el papel Y para pegarlo en el papel Evidentemente Otra vez hay que centrar Entonces Vamos a medir El centro de Que eran 7,5 Siete y medio Pues aquí Y vamos a medir el centro de la página Que son Son Eran 20,6 Pues 10,3 No 21,6 Son Pues 10 21,6 A ver Son Diez y medio Que son 21 Y tres Pues diez con ocho O sea diez con ocho Por cada lado Y marcamos Un poquito más abajo Aquí Vale Pues aquí irá La primera Estaña Así ¿Vale? Vamos a pegar ¿Vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, esta cascada hay que cerrarla, ¿vale? Entonces vamos a ponerle... Mi idea era abrir unas ranuras aquí Y meter un lazo grande O un lazo que vaya desde aquí Pero quizá abran las ranuras aquí Vamos a pegar primero los papeles Los pegamos y vemos como cerramos la cascada ¡Gracias! ¡Gracias! Ya pegado los papeles Vamos a ver cómo cerramos Yo quería poner una cinta ancha Creo que voy a poner esta Que tengo por aquí de este color Entonces, no sé Si quizá la pegue ahí Desde ahí Y que caiga aquí En todo el medio de la hoja No, porque lo va a tapar Aquí Yo creo que va a ir ahí Va a ir ahí Exactamente Entonces voy a ver a qué distancia La pongo de aquí A 8 centímetros y medio A 8 centímetros y medio Entonces Como ya tengo puesto aquí la cinta amarilla La voy a quitar un poquito Voy a medir a 8 centímetros y medio Ahí Y aquí Va a venir la cinta Exactamente ahí Hay una Y aquí la otra A 8 centímetros y medio Ahí Vamos a ver si quedan exactamente iguales Es que falta pegar la hoja Entonces Se encorva Vale Queda perfecta Os la vamos a poner así Bueno Vamos a pegar entonces esta hoja Ya A la A la estructura A la última Página Que es esta Y esta cascada Ya está terminada Falta un poco de decoración Podéis forrar O no O no forrar La parte de dentro Podéis poner otra vez Un marco Amarillo Como este Más pequeño Para fotos un poquito más pequeñas Tomamos decisión Y lo vemos al final Vale Yo a lo mejor lo dejo En este caso La cascada así Para que pongan ellos La foto que quieran aquí Y esto iría Ahora sí Atado Así A ver Vale Esta sería La La última hoja Pues la primera parte Voy a quitar el lazo Para poder trabajar Por la parte de atrás Y esta sería La última última De todas Las caras De 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 las hojas Del álbum Entonces He elegido este papel Os explico primero Lo que vamos a hacer He elegido este papel De fondo Y vamos a poner Dos marcos Con acetato Vale Vamos a poner Dos marcos Con acetato Y os voy a explicar Cómo los Los vamos a hacer Yo tengo uno hecho Para que lo veáis Y el otro Lo voy a hacer Con vosotros Va a ir Uno aquí Que se va a abrir Hacia arriba Y va a venir Otro aquí Que se va a abrir Hacia abajo Vale Entonces Para hacer este marco Que yo ya tengo hecho Os voy a explicar Cómo lo vamos a hacer Tenéis que cortar Una cartulina De Diecisiete Por trece Diecisiete de ancho Por trece de alto Por la parte Que mide trece Por la parte Que mide trece Doblamos Un centímetro Aquí Doblamos un centímetro Este marco Este marco No hace falta En tintar Los bordes Porque No se va a ver De acuerdo Vamos a tratar Y esta sería La parte En este caso Iría así Porque este es El de arriba Y este es el de abajo Lo ponemos Para la parte De abajo El centímetro Que vamos a pegar Y en la de arriba Ponemos el centímetro En la parte de arriba Aquí Este va a ser El marco Que va a medir Lo mismo Que esta parte De arriba Sin el centímetro Que son Diecisiete Por doce Diecisiete Por doce Vale Y entonces Tenemos que abrir El marco Yo quiero dejar Un marco De un centímetro Y medio Para dejar un marco De un centímetro Y medio Otra vez Mi reglita De centrar Como esto Mide siete A ver Lo vamos a poner Por la parte De atrás Como esto Mide quince No, perdón Mide diecisiete Que son ocho y medio Voy a marcar A siete Desde el Desde el cero Para acá A siete Y desde el cero Para acá A siete Y aquí lo mismo Centro Del cero Para acá A siete Y del cero Para acá A siete Vale Y hago estas rayas Ahora tengo que medir Son doce Que son seis centímetros Del cero Para acá van seis Y para acá van seis Pues voy a marcar A cuatro y medio Para dejar Un centímetro y medio A cuatro y medio Y a cuatro y medio Y por el otro lado Exactamente igual Cero hasta el final De la cartulina Son seis Pues yo marco A cuatro y medio Y a cuatro y medio Marco las rayas Ahora para cortar No utilizo esta regla Porque como es de plástico Utilizo esta Cogemos el cúter Y cortamos el hueco Que ha quedado interior Con mucho cuidadito Que no nos torzamos Ahí Hasta el otro Borde Así Y así Y veis Hemos dejado Lo que es solamente El marco Perfecto De un centímetro Y medio Alrededor Lo que hay que hacer ahora Es ponerle el acetato Por la parte de atrás Hay que pegarlo El acetato mide Un poquito menos Que el marco Para que no quedara muy justo Ni se saliera ni nada Mide dieciséis y medio Por once y medio Le voy a poner Me parece que era esta Sí Le voy a poner esta cinta Al acetato Lo pego con cinta Para pegarlo a la cartulina Muy al borde Así Me da la sensación Que está un pelín sucio El acetato Entonces antes de pegarlo Lo limpio con un poquito de alcohol Lo limpio por aquí Y lo limpio por aquí Y ahora ya Lo vamos a pegar al marco Por la parte de atrás Lo pegamos por aquí Así Darle bien con la Con la plegadera Para que Para que quede bien pegado Bueno pues ya tenemos El marco con el acetato Este marco Lo vamos a pegar aquí Pero antes de pegarlo Yo encontré Un wasi tape Yo no suelo utilizar Mucho wasi tape Pero este combinaba muy bien Con el tono de la hoja Y me gustaba mucho Para forrar el marco Entonces Este wasi tape Mide un centímetro y medio Si tenéis cualquiera Y si no lo podéis hacer Con papel Vale Entonces yo lo voy a poner Con este wasi tape Voy a forrar el marco Con cuidado con el cúter Corto aquí Para que quede recto Y aquí Y aquí Ajustamos bien Quito los restos De wasi que han sobrado Por las esquinas Vale Aquí un trocito Y este marco Lo vamos a pegar Aquí Como lo pegamos Con cinta doble cara Acordaros Que como este marco Va a la parte de arriba La pestaña va aquí Y como este marco Va a la parte de abajo La pestaña va aquí Entonces Este la ranura Para meter la foto La tiene arriba Y este también Hay que dejarla arriba Entonces tenemos que pegar Derecha Izquierda Y abajo Voy a utilizar Esta cinta Que es un poquito más pequeña Para que luego quepa Bien la foto Por abajo Por la izquierda Y por la derecha Simplemente Esta pequeñita En el borde Y esta aquí Vale Si sobra No sé si sobra Un poquito de cinta Por algún lado Lo quitamos con el cúter Vale Y vamos a pegar Y vamos a pegar Bueno pues ya están hechos Los dos marcos Vamos a pegarlos en la hoja Vamos a pegar primero la hoja No vamos a pegar primero Vamos a pegar primero los marcos Porque Este es aquí Porque le quería poner imán Y el imán va a ir Aquí No aquí Vamos a pegar Vamos a pegar el marco este Aquí arriba Justo en el borde Vamos a pegarlo con pegamento Que va a quedar más seguro Que va a quedar más seguro No, no lo vamos a pegar Lo vamos a meter Por arriba Así Lo vamos a meter por arriba Para que no se vea evidentemente Entonces Hay que echar pegamento En la parte de dentro Aquí Aquí Y lo ponemos justo En el borde del papel Justo, justo En el borde del papel Así ¿Veis? Ahí Voy a quitar la cinta de doble cara Que se ha pegado encima Así Bueno Que va pegamento Y lleva cinta de doble cara Que no le pasa absolutamente nada ¿Vale? Este aquí Y este lo vamos a pegar Que la ranura la tiene por aquí Aquí abajo Pues lo mismo Quitamos la cinta de doble cara Un poquito Y yo de todas maneras Le voy a echar Por dentro Un poquito de pegamento Y entonces Este iría Tal de aquí Así ¿Vale? Este iría aquí Y este iría aquí Para que se queden Esto es así Para que se queden pegados Yo tengo que poner A ver La hoja Así Para que se queden pegados Este aquí Tengo que poner un imán Lo voy a hacer al revés A ver Si yo pongo un imán Tal que aquí Y yo pongo un imán Tal que aquí A ver como lo podemos hacer Así Así Ahora habría que soltar Aquí Los otros dos imanes Uno ahí Y otro ahí Entonces Vamos a pegarlos Aquí Con un trocito de cinta A ver Aquí Así Así Este aquí Y este Ahí Vamos a pegar Vamos a pegar El papel A la hoja Ya Como hemos puesto Como hemos puesto aquí El cartón Vamos a echarle Un poquito de pegamento Ahí Quitamos estos de abajo Vale Y vamos a pegar Del derecho Evidentemente Ahí Ahí Si quisierais Podéis cerrar Con la cinta Del otro lado A ver Esto va Así Vale Esto va así Y esto va así Fenomenal Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Es que le vamos a poner Estos marcos Para tapar los imanes Vamos a pegar Estos marcos Estos marcos miden 15,8 Por 10,8 Para que cuando Troqueren las esquinas Quepan las fotos De De 10 por 15 Vale 15,8 De ancho Por 10,8 De alto Me gusta darle Una puntita De nada En las cuatro esquinas Para que no se levante Ese ahí Y este Que tanto entinto Tanto entinto Que lo entinto Por las dos caras Y este aquí Vale Este marco De aquí Vamos a ver un poquito Que me he comido La tinta También Bueno Pues ahora Esta última página Con estos dos marcos También está Entonces tenemos esta Esta ya es la sexta hoja Del álbum Y última Esta va así Y este marco Va así Yo creo que quizás También le vaya a poner Algún clip Aquí para sujetar Porque pesa mucho Y aunque tiene imán No se queda Este si se queda sujeto Pero este no se queda tan sujeto Vale Bueno Pueden ir así Así no se caen No, no se caen Así Montamos primero este Y luego este Y aquí pueden meter Dos fotografías De 10 por 15 Una por aquí Y la otra Por aquí Vale Pues terminadas Todas las páginas Me falta hacer Un bolsillo En el Quiero hacer Un bolsillo aquí Un bolsillo con fuelle ¿Vale? Entonces Voy a ver si tengo Por aquí Preparados ya Los papeles Y me quedaría Hacer el bolsillo Con fuelle Montamos las páginas En la espina Y falta decorar Evidentemente Hay que Hay que decorar Estas páginas Y poner Marcos Etcétera Vamos a ir viendo Vale Para hacer el bolsillo Con fuelle Vais a cortar Un cartón Que mide 28 Por 19 28 Por 19 De alto Y Vamos a Plegarlo a 12 Así Lo plegamos a 12 Entonces Si plegamos a 12 Esta parte del fondo Nos queda De 16 Y esta parte del fondo Esta parte del fondo Nos queda de Perdón Si 16 Y la parte de arriba De 12 Eran 28 Pues aquí nos quedan 12 Y la parte de abajo Tiene que medir 16 Por el ancho Que es 19 Vamos a hacer un bolsillo De 19 centímetros De ancho Repito 28 Por 19 Y aquí plegamos A 12 Plegamos a 12 Y nos queda así Esto se va a abrir Y aquí va a estar el bolsillo Que es Esta pieza Como es con fuelle Hay que hacer Los siguientes Pliegues Este bolsillo Mide 25 centímetros De ancho Por 13 De alto 25 Por 13 Y vamos a doblar Por la parte Que mide 13 Por la parte Que mide 13 A 12 ¿Vale? Por la parte Que mide 25 Doblamos A 22 A 23 Y a 24 Y por la otra Y por la otra parte Exactamente igual Doblamos 3 centímetros Por aquí Uno 3 centímetros Al final Entonces Hemos hecho aquí 3 centímetros Y aquí 3 centímetros Que vamos a doblar Y uno abajo Vamos a ver Vamos a doblar Vamos a doblar Por este lado Uno Para afuera Otro para adentro Como si fuera un abanico De los antiguos Que hacíamos en la escuela De papel Y otro para afuera Quedaría así ¿Vale? Y en el otro lado Lo mismo Uno para adentro Otro para afuera Y otro para adentro Antes de seguir Vamos a cortar A ver Las tijeras Las tengo A ver Aquí tengo No sé dónde están las tijeras Bueno Vamos a quitarle De los dos laterales Los tres trocitos Que llegan ahí Y quedaría así ¿Veis? Y por el otro lado Lo mismo Le quitamos Estos tres trocitos Del centímetro Que llega hasta aquí Doblamos el centímetro De abajo Doblamos el centímetro De abajo Y vamos a echar un poquito De pegamento Para pegar Este acordeoncillo Aquí ¿Vale? Vamos a ver Pegamos aquí Y aquí lo mismo Pegamos un poquito aquí Ese primer pliegue Y este segundo pliegue Ahí Presionamos Esperamos a que se seque un poquito Si os sobra un poquito Tenía que haber cortado una esquinita Antes Y esto va a quedar así Así Con los pliegues Uno aquí Y otro aquí ¿Veis? Esto lo vamos a pegar Aquí A nuestro bolsillo de fuelle Venga Pues vamos a pegarlo bien Y por abajo ¿Veis? Bueno, pues ya tenemos nuestro bolsillo con fuelle Vale, voy a elegir los papeles para decorarlo Voy a elegir el cierre Y ahora os veo en un segundo Bueno, ya tenemos todos los papeles preparados para forrar el bolsillo Y hemos elegido los siguientes papeles Vamos a poner este aquí arriba El primero Lo vamos a poner ahí En la parte de abajo, bueno, hemos puesto un imán Y vamos a forrar esta con este papel Quitamos el papel amarillo del imán Y pegamos este aquí, al derecho Acordaros Así Enpintado y al derecho Vamos a pegar este papel aquí Pero no lo vamos a pegar hasta que no hagamos aquí Vamos a hacer aquí un agujerito Para pasar este tirador Tan mono Que vamos a poner aquí Vamos a hacer aquí un agujerito Pero vamos a pegar este Aquí dentro ¿Vale? Este lo vamos a pegar con pegamento Porque como hay que meterlo un poquito hacia adentro Para que no se vea Para que se pueda mover Y ponerse en el sitio correcto Ahí A ver que limpiemos el exceso De pegamento Vale, este va ahí Vale, y a este bolsillo Con folle le vamos a poner este tirador Para ponerle este tirador Voy a abrir con la coro padail Y vamos a poner ahí un Un ailet ¿Vale? Para poder tirar y abrir el bolsillo Vamos a ver Ya lo tengo marcado Más o menos O lo tenía marcado Ahora se me ha ido A ver Esa en el medio Lo vamos a poner aquí Justo en el medio Como ahí Vamos a abrirlo Con el grande A ver si llega Y si no llega Pues justo donde llegue No llega Pues entonces Justo donde llegue Lo podéis abrir con un punzón O lo podéis abrir Ahí no se puede Porque está el imán Un poquito más abajo Ahí Entonces vamos a pasar Vamos a pasar esto por aquí Por ahí Lo vamos a dejar a ras Un poquito más Así Lo vamos a dejar ahí Y le vamos a poner Desde el ailet Aquí Vamos a poner así Y vamos a apretar A ver A ver Ahora Ahí está Y por aquí Y por aquí Recortamos la cinta El cordoncito que sobra Y yo Si encuentro El mechero Me gusta Este hilo que hay aquí Para que no se deshilache Ni se pueda escapar Por el otro lado Quemarlo un poquito Ahí está Vale Y ahora ya Vamos a poner Ahora ya Esto se abriría así Voy a ver A quitar El lápiz Así Y ahora vamos a pegar ya Este papel Aquí le he puesto un imán Un poquito más grande Porque Para que cierre bien Para que cierre un poquito más fuerte Vale Pero vamos Con uno más pequeño Este es de uno y medio Pero yo creo que con uno De un centímetro O de 0,8 Teníais bastante Esto lo ponemos En el mismo sentido Que el de abajo Y lo ponemos Ahí Vale Y ya está el bolsillo ¿Veis? Bien Este bolsillo Lo vamos a pegar En la estructura Lo vamos a pegar Al fondo Aquí Vamos a dejar Ahí Mirad que bueno queda Vale Y lo voy a pegar Con cinta de doble cara Ponemos bien de cinta Para que quede bien pegado Así Quitamos la cinta Amarilla Papel amarillo Ahí está Y lo vamos a pegar Aquí bien centrado Dentro de este bolsillo Con folle Va a ir un pequeño Librito de firmas ¿Vale? Así Bueno Pues esto ya está ¿Vale? Vamos a pegar ahora Las seis hojas Aquí en la espina Y para ello Vamos a untar Pegamento En el último centímetro Que dejamos Acordaros que la espina es doble Hay un centímetro En la parte de abajo Y un centímetro En la parte de arriba Entonces en esta Parte de arriba Llenamos bien de pegamento Por los dos lados Así Y esta que es la primera hoja Como se abría por el lado de la izquierda Acordaros Esto lo vamos a encajar En el último centímetro de la espina De la primera espina A ver Así Ahí No lo metemos muy para adentro Porque si no La página no se podría doblar Presionamos ahí Y por la parte de atrás También ¿Vale? Si queréis Le podéis dar Un poquito Con la Plegadera Y que quede bien Bien pegada ¿Vale? Pues esta Primera página Ya está Esperamos a que seque bien Bueno Y así Voy a ir haciendo Las seis páginas Las seis páginas Las seis páginas ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya están pegadas las seis páginas, como veis Hay que esperar a que seque bien el pegamento ¿Vale? Me queda decorar, terminar la portada, terminar las flores de la bicicleta Y cuando ya esté decorado y todo terminado, ya os voy a enseñar el resultado final Nos vemos en un ratito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!